Hablan por sí solas de cómo sale el arquero de Liga de Quito. Y el tiro libre para el cuadro de Barcelona. Los aplausos de Rosati para Ceballos son evidentes para levantarle el ánimo. Ha sido un partido realmente muy extraño, ¿no?, para Ceballos. Con un penal atajado, con un gol en contra, podríamos decir. Y bueno, de rebote, ¿no? Por fortuna, claro, no, 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 por fortuna, evidentemente. Y después con esta acción, que por más que sea discutida, evidentemente existe una falta. Y aquí viene, para el tiro libre es peligrosísimo. A ver todo lo que ha practicado Patricio Rutte a la acuero. Aquí viene el remato, y salvó. ¡El Patricio Rutte a Holanda hacia su izquierda! Sensacional, atajada, sigue, todavía el cuadro de Barcelona, el balón se fue afuera.